Bueno, buenas noches. Bacano estar entre tanta gente chévere después de mi viaje por Europa. ¿Ese es el problema? No quería contarles cómo me había ido, pero bueno, qué carajo, vamos a empezar. Porque aquí como todo el mundo, todo es Miami. Yo te lo digo porque yo me los encuentro allá en Miami. Se murió el abuelo, 95 años. Estaba la abuela en el velorio, sale de velación y llegan los nietos a darle el pésame a la abuela. Tú sabes el murmullo de los velorios. Y llega uno de los nietos. ¿Tú sabes la pregunta de uno de los velorios? Abuela, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Esa es la pregunta universal. ¿Cómo fue? Hay uno, ¿cómo fue? Ay, ¿cómo fue? Resulta de que... ¿Cómo fue, abuela? Mijito, fue haciendo el amor con tu abuelo. Abuela, usted sabe, usted es la edad que tiene para que ustedes estén en esa vaina. Hola, abuela. Abuela, mi hijito, tú sabes lo candente y fogoso que era tu abuelo Vittorio. Yo su esposa tenía que complacerlo. Y llegamos a un acuerdo que lo íbamos a hacer al son de las campanadas de la iglesia. Din para meterlo y don para sacarlo. De no ser por el puñetero paletero, tu abuelo estaría vivo. De verdad. Hacerlo... Hacerlo suave. Por eso hay que ir tanteando suave. Estoy un poco estresado desde que me bajé del avión. No, no les cuento nada. He tratado de... He tratado de decir... Europa es un barrio que hay en Magangueno. ¿Ves que tú ves por allá? Llega a la Capilla Sistina, en Lourdes. Llega un manco, un cojo. Y un parapléjico, un inválido. Hay una pileta donde hace milagro. Y llega el manco sin una mano y mete la mano en la pileta. Y cuando la saca, la mano entera. Milagro. El manco y el cojo al ver la vaina viene y zampa el pie. Joder, y sale ese cojo bailando salsa. El parapléjico en su sillita rota. A ver esa vaina, estaba emocionado. Ayúdenme, ayúdenme. Y lo zampan con tu silla. Y cuando sale, ¿a dónde se podía parar el parapléjico? Viste, esto no es para mí. Ojalá, no es para mí. Tú si eres desagradecido con Dios. Y no ves la silla. Rines de acero, retrovisor y motorcito. Un borracho que estaba arriba de un edificio y se iba a suicidar. Se iba a suicidar el borracho. Y cuando ve hacia abajo un mocho de los dos brazos tirando salsa. No joda, fíjate tú. Tipo mocho de los dos brazos tirando salsa. Y yo aquí, fíjate, renegando de la vida. ¿Verdad que uno a veces es desagradecido? El tipo se arrepintió, bajó corriendo y abrazó al mocho. Ah, gracias, usted me ha salvado la vida. Suéltame, loco, suéltame que me rasca el fundillo. Así es. Un carajo amigo mío que se compró una moto Harley Davidson de esas. Ya te digo, hoy. Salió a pasear con los dos llaves de él más cerradas del barrio. Y el uno era tartamudo. Lo zapó en la mitad de la moto al tartamudo y al otro iba atrás. Y arranca como un loco en esa vaina. ¿Cómo vamos, loco? Y tú manejá, jajá. Ajá. Ahora verás tú. Tú sabes lo que es parar, en una llanta, en una Harley Davidson. Ah, pero yo me voy a joder. Ya me voy a decir embustero. Ay, man. Me paraba en la Harley Davidson. Ah, bueno, no la paraba. Ah, ahí está. ¿Cómo vamos, loco? Ja, ja. Ja, ja, ja. Oye, le zampa esa vaina a 200 millas. Y no joder. Autopista, corrida al mar. Tiene la cartagena en bolas. Y loco, ¿cómo la pasaron? Ja, ja. Jairo se cayó hace como dos horas en la moto. Yo le voy a... Le voy a comentar algo. En una empresa, en una compañía. Ustedes saben que las grandes compañías se preocupan mucho por la imagen corporativa. Entonces se reúnen. No, pero es que estos manes creen que yo llegué hasta cuarto de ayer. Che. Se preocupan mucho por la imagen corporativa. Entonces convocan a una junta. Se reúne el presidente, el vicepresidente, jefe de ventas, jefe personal del mundo a repartir ideas y tal del funcionamiento de la compañía. Estaban reunidos todos y llegaron a colación a preguntar. El economista de la empresa preguntó. Y ya hace rato yo le vengo tirando cabeza una pregunta. Si el presidente de la empresa se acuesta con su esposa y tira con su esposa, ¿eso es trabajo o placer? Todo el mundo se quedó... ¿Tú qué dices? Nadie respondió a esa vaina y comienza a rodar la pregunta por la empresa. Nadie... Joder, qué pregunta difícil. Ahora sí la has puesto tú dura. No joder, trabajo o placer. Presidente. Cuando iba llegando en eso, llega el mensajero de la empresa. Todo complicado con papeles y un poco de vaina. Lucho, ven acá. A la llave, no me diga nada, cuadro. Vengo complicado. Tengo que ir a buscar, a sacar cuatro fotocopias. A ir a buscar a la fila del banco, no sé qué vaina. Tengo la cabeza así. Pero nada más para preguntarte una vaina. Che. Oye, que eres acelerado también. Ven acá. Si el presidente se acuesta y tira con su esposa, ¿eso es trabajo o es placer? ¿Eso es placer, pendejo? Oye, ¿tú cómo respondiste esa vaina tan rápido? No jodas, porque si fuera trabajo, me la estuviera tirando yo. Así es. Estaba el niñito con la mamá en el cementerio y de pronto dice el niñito, oye, mamá, ¿por qué todos los domingos que nosotros venimos al cementerio tú te orinas en la tumba de mi papá? Ay, mijito. Cada ser querido llora a su ser amado por donde más lo ha sentido. Llega. Llega una mujer y de pronto irrumpe en el consultorio del odontólogo así. ¡Bran! Entra y se sientan así el odontólogo. Se quita la blusa, el brasier, se quita la falda, se quita la pantaleta y se abre así de pata en cuerdas el odontólogo. Oye, usted se ha equivocado. Yo soy, yo no soy ginecólogo. No, yo sé que usted es odontólogo. Usted fue el que le puso la chapa a mi marido. Ahora me la va a sacar. ¡Bran! ¡Bran! Así es. No, hablando de esos dentistas son una vaina. Pero este es un dentista que era turco. Y es un carajo a que le sacaron la muela que tenía caries. Cuando llega a la casa con el pañuelo, hermano, le dice a la mujer, ¿cómo te juegas desde mí? Pela el pañuelo así, el tipo sin dientes. ¿Tú no fuiste? Fue a sacar de una muela la cariña. Sí, pero el dentista no tenía vuelto para el billete. ¡Bran! 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 Este es otro turco, otro turco que la hija le había pedido de regalo de cumpleaños de quinceañero, que le regalara un viaje en avioneta. Es que las peladas inventan una vaina. Oye, el turco, turco al fin va a hablar con el piloto de la avioneta de cuánto le cobraba. Mil dólares la hora de vuelo. Y la media, quinientos. Ah, pero el piloto de la avioneta viendo la vaina del turco que ya venía con la rebajadera y el cuento y las hojas. Mira, turco, vamos a hacer una vaina. Yo te llevo en la avioneta con la hija tuya. Si tú no dices ni una palabra, no te cobro. Ahogando, pues. Se montaron en el vuelo y comienza. Empieza a hacer un poco de pirueta en esa vaina. Daba vueltas, se caía en picadas. Volvía y subía. No joda. No joda. Tres horas de vuelo, oíste. No joda. 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 el productor del programa es una persona que es una ascendencia árabe me vayan a despedir del programa me vayan a quedar sin chamba vamos a salirnos con los turcos y nos metemos con locura viste tú eso es lo malo y mi mujer dice todos los hombres son iguales yo por eso que yo ando con mujeres resulta que un cura y una monja que lo mandaron a una misión en una iglesia en países de oriente y venían en el camello cura con la monja pero ya tipo 6 de la tarde se muere el camello menos mal que era 6 de la tarde y ya estaba la luna clareando la noche fresca briseaba en el desierto camello ahí tirado y el cura miraba hacia la monja hermana usted no me va a creer pero yo nunca he visto los pechos de una mujer no padre será que usted me estamos en una situación difícil yo creo que usted que Dios nos perdone padre como no padre la miraba y puedo tocar claro padre claro padre y la monja sigue padre y usted no me va a creer yo nunca he visto el genital de un hombre no hermano hermana pero no faltaba mamá usted ha sido condescendiente conmigo padre y puedo tocar ahí empieza esa vaina a ponerse buena bonita y barata y el padre así todo le dice hermana aunque usted no lo crea cuando yo pongo esto en el lugar indicado sale vida brota vida sí y porque no se la pone al camello para ver si salimos del problema este en el que estamos metidos la monja que ingresa al convento primer día pero se veía toda deprimida y al día siguiente la ve la madre superior a que eso danzaba y le dice la madre Silvia ven acá hija ven acá yo quiero hablar con usted cierre la puerta estaba preocupadísima gracias a Dios has escuchado las oraciones estaba preocupadísima por usted hermana porque yo tengo experiencia tengo años de liderar este convento y yo la anoté ambivalente la anoté muy ambivalente y yo dije va a abandonar y a que se debe ese cambio ay hermano yo siento que yo estoy en el cielo y eso es que yo llegué como usted dice yo llegué deprimida pero cuando llegué en la tarde me asignaron las labores en el convento y me tocó atender todos los asuntos del reverendo padre el padre me dijo que le preparara su baño el padre se metió desnudo en la tina y el padre ha tomado mi mano y la metió entre sus piernas y me dijo que esa era la llave del cielo y me dijo que si esa llave encajaba en mi cerradura yo entraría al cielo y el padre comienza a meter la llave en la cerradura y comienza a doler eso pero el padre me dijo tranquila hija que pronto te llenarás del gozo del señor sin haberte dicho hija que también esta llave abre el portón de atrás hermana y comienza ese gozo pero me llené de un gozo y yo amanecí en esta es un gozo yo estoy en el cielo y dice la madre superior que raro porque yo todos estos años él me ha dicho que esa es la trompeta en el gabriel y yo tocándole esa vaina llega la mujer y dice que hay doctor tengo dolor de cabeza mareo y me siento mareada y me arde el corazón y se va en primer lugar yo no soy doctor yo soy cantinero en segundo usted no está mareada está en chapeta y en tercero usted no le arde el corazón usted lo que tiene es la teta metida en el cenicero tú sabes el tipo que llegó a una conferencia del interén aquí de de sobre inseminación artificial un campesino pero entonces el tipo en la conferencia no había entendido bien la conferencia él tenía una cría de puerco pero él había creído que inseminar a los animales él tenía que hacerle el amor y el tipo llega a la finca él tenía un camioncito y toda la mañana se llevaba las puercas para allá para el monte para que no lo vieran si pote pena imagínate tú 64 animales de esas dándole viaje el tipo a los cuatro días estaba que no podía ni caminaba el tipo todo débil porque él llegaba y le habían dicho allá en la conferencia que cuando ellas estaban preñadas se echaban el tipo miraba para él pero nada no jodas el más a los cuatro días de la mañana no se podía levantar y le dice a la mujer mija porque no vas a ver si alguno de esos animales está echada la mujer va a ver y cuando viene echadas todas están montadas en el camión y hay una en la cabina que está pitando así es bueno yo creo que es tiempo de subirle el color a esto mira ahí sí empieza a prestar atención con la plevedad y la vaina y el esposo está nervioso porque él sabe lo que él espera que yo sé cómo es la película ellas lo miran a uno y uno se siente como conejito por culebra así me va a comer tú no lo has sentido ella sale del baño así pues puta me va a comer prepárate no y eso viene el round y ya tú sabes y eso queda uno y ella y que estás chévere no jodas y uno no me hagas que da mal che así es así es y a veces a veces me provoca ponerle brazo para verla miralo miralo se ve que viene el disco el jala jala de Ricky Ray yo sí decía de dónde nacen los narizones claro cuando comienza el papá a corregirlo deje de jalarse esa vaina así es bueno resulta de que vamos ahora sí con todo el voltaje de la vulgaridad a eso vinimos a eso vinimos y entonces es bueno que entre el público siempre se debe de rodar de vez en cuando una mondada mira 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 aquí a la niña ella no sabe de esa vaina llega una cipote rubia a un cyber angustiada señor ayúdeme por favor ayúdeme que necesito urgente mi madre está en Australia y necesito llamarla urgente Australia Australia vale 50 mil el minuto ay señor ayúdeme por favor el mal la miraba así el del cyber yo te puedo ayudar ven acá entra a la oficina y entra la rubia entro de ahí le dicen arrodíllate ahí se arrodilla la rubia enfrente del man y empieza a bajarse la corredera el man mete la mano y saca lo que está allá mete y saca sin poste en bunda para y la rubia lo miraba así con la mano aló mamá me oye mamá me oye el mamuro te va a hablar por todo la yuca te va a hablar para la yuca te va a hablar por todo de la unos un man que estaba con la esposa en la casa siente un ruido en el patio y sale el man con la mujer con la pistola detrás y la mujer adelante sabe que es así dale mía que parece que son rateros con la pistola me jodi cuando se asoman por el patio un platillo volador me jodi abren la puerta una escalera un marciano y una marciana dice el marciano no nosotros venir aquí para intercambio de conocimiento y dice mierda mija ya vi el intercambio de conocimiento tú vas a tener que terminar culiando con el marciano y yo con la marciana ese cuento del intercambio de conocimiento no me la aplican la marciana se le ve la mirada que le gusta y eso que tiene la cara es una antena o una mondada pues puta efectivo terminaron el man con la marciana la vieja con el marciano no joda cuando sale se mete la vieja con el marciano le dice el marciano señora pero a usted le gusta la mondada larga claro tú sabes esa cara que pone en ella de no lo puedo creer disimula que no se espante que cosa de linda que tesoro señora y a usted le gusta gruesa claro cuando sale se encuentra con el mario como te fue quisiera estar en el universo y a ti como te fue que va a ser que puta marciana no sabe culiar toda la noche moviéndome a la oreja toda la noche moviéndome a la oreja no avergüenza no avergüenza a su esposo no le hable la oreja en el público yo antes de venir al set estaba preparando un cuento mi esposa no es de no es de este país entonces decía oye eso es muy cruel y yo no joda a esa hora la gente está chapete le encanta esa vaina ay pero eso es muy cruel no joda ahora verás que no el cuento es de una señora que le nació el hijo sin brazos y sin piernas mollo mollito del paladito y llegan los niñitos a buscarlo y que para jugar a béisbol por el barrio ay niño mito ustedes entiendan culito no puede jugar porque el estagnosis señoras nosotros sabemos lo que pasa es que nos hace falta una almohadilla llegada después que te ríes llegada llega un mago del médico y dice doctor mira estoy preocupado doctor tengo un nacido aquí en la frente y lo más raro doctor no me duele no te duele no me duele doctor no 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 doctor dígate 33 33 12 doctor lo miraba al doctor buscando libros y alman comiendo uña cagado doctor dígame la verdad yo que tengo jodate tengo una mala noticia lo que te está saliendo en la frente es un tronco de verga así que quede doctor te está saliendo un tronco de verga así doctor yo prefiero no ver esa vaina no si tú no vas a ver no ve que las chácaras te van a tapar los ojos para que lo vean que el es un semental para que lo vean Abre el ojo, que esos son trucos, para que las mujeres lo vean. A nosotros se parece a Leonardo Fabio, al de la pañoleta. Así es, tú sabes que resulta que llega un sádico que lo iban a condenar a la silla eléctrica y estaba el sádico listo, con casco, mancorna y todo. Y el policía que lo iba a anteceder a la ejecución le dice bueno sádico, hijueputa, tu último deseo, maricón. El sádico, bueno, mi último deseo es que ahora que me electrocuten, me incineren y mis cenizas se han llevado a la talco Johnson & Johnson, para meterme el bichito y los peladitos. Bueno, yo creo, yo creo que este cuento si lo van a pasar porque ya Johnson nos aprobó el patrocinio. Quedó traumatizado. No joda, toda esa vaina se ve en Estados Unidos, esa vaina ya es común. Sí. Nada, hombre. Resulta de que venía una patrulla a la policía y de pronto hubo un carro reventado, acidentado al man con el brazo allá así, con el fundillo así para afuera por la ventana y encuentro un man dándole clavo al man. Y para el policía, lo prende el pelo y digo, venga acá, ¿qué está haciendo usted, hombre? ¿Qué es lo que está haciendo usted con el don? Es que está enfermo, hay que llevarlo, está grave, hay que llevarlo a la clínica. Pues sí, yo estaba dándole respiración boca a boca y poco a poco me fui animando. Así es, llega un man a la casa, llega un man a la casa de un amigo que va pasando y cuando hubo un gentío en la casa y entra y esta vaina, ¿qué pasó? Y encuentra el amigo con el pañuelo así, mi suegra. Mi suegra, que no jodas, un accidente, que yo compré un hijo de puta perro de esos pitbull terriers. Pues puta... No jodas, yo no sé por qué no le compré cadena a ese perro. Yo no sabía que eso, yo creía que esos perros eran de compañía. No jodas, se le lanzó a mi suegra, le arrancó una teta... Vea, ve como la esmigas. No, mejor me muestras esa vaina. Está el médico forense y toda esa vaina. Sí, pero ¿y por qué el gentío? Tu abuela tenía, tu suegra tenía tantos admiradores. No, ese es el barrio que quiero ahora que yo le venda el perro. Oye, resulta que en un convento le regalaron a las monjas un par de loros que eran de un puteadero, una lorita. Y las loritas lo que sabían decir y que... Psss, niño, ven que te levantamos a chocho y te hacemos bacano toda la noche. Psss, hola, 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 ven para chuparte la verga, hola. Fue puta par de loras la verga. Psss, trrrrreal, trrrreal. Ven, ponte el condón, huevón. Esa vaina que regoña esa lora, las monjas estaban escandalizadas. Le dijeron al obispo. El obispo dijo, vea, hermana, llévenme ese par de loras allá al monasterio, que yo tengo un par de loros que esos desde criados, desde pequeños, ellos todo el día se la pasan rezando el rosario. Listo, trajeron las dos loras y la ponen al lado de la lora. Uy, papito, ven para chuparte la montada. Qué lindo, trrrreal. Ven y te hacemos pasar buena, te levantamos a chocho. Y los dos loros dije, ya deja de rezar el rosario, hermano, que Dios escuchó la oración. De verdad, qué chévere estar con ustedes en esta noche, una vez más, después de haber llegado a Europa. Chiqui, la madre, yo no sé cuál es la hita aquí. Yo creo que es la envidia. Chiqui, vayda. Yo lo voy a dejar con un cuento fulminante. Con un cuento que ustedes lo han escuchado, pero de verdad no todas. Pero las damas deben de tener experiencia en esto. Estamos en un tiempo libre, estamos en el 2003. La educación sexual es abierta. Ya la montada es un lujo. Sí, señor. Sí. Sí, señor. La yuya es moda. Sí, seguro. Y ahora se cogen, se las depilan, se hacen estrellas, se hacen bigotes, se hacen puntos. Se hacen te, se hacen de cuanta mierda. Se ponen moñitos, se ponen ganchitos. Arete, arete. Que se pone arete en la chucha. Pero bueno, fíjate, esta es una vieja que llega con dos hipotes círculos verdes aquí en la pierna. Donde el doctor, asustada, comienza el doctor a examinar. Dice el doctor, mira, ven acá. Tú estás vacilando con un gitano. ¿Cómo lo supo, doctor? Dile a ese hijueputa que use arete de oro, que los de cobre eso te tienen en la pierna verde, ese hijueputa. Por eso es que ustedes ven que yo aquí soy un poco caído de cabello por ese problema. Con las piernas. Con las piernas. Y si pueden ver, acá no tengo porque me jala para que no me aparte. Las gafas me las cuelgo porque ya he partido tres en ese solo. Venía la chucha de turos por el interior del organismo humano. Venía con una pistola en la mano, piedra, y se encontró con el hígado. Y tú quién eres, el hígado. Arranca, hijueputa, que lo que va a ver es bala. Vengo piedra. Se encuentra con el riñón. Y tú quién eres, el riñón. Es contigo el problema, hijueputa. ¡Piérdete! Soy un boludo. Y tú quién eres, el pulmón. ¡Corre, hijueputa! Y tú quién eres, el corazón. Contigo quería hablar, hijueputa. Que tú eres el que te enamores y a mí la que me levantan a verga. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.